Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Bueno, pues hoy lo que voy a hacer es potenciar el lavavajillas o lavatrastes. Vamos a hacer que limpie y deje los vasos, platos, las cacerolas con brillo. Bueno, vamos a potenciarlo. Bueno, pues os digo los ingredientes que vamos a necesitar. Y ya veréis como deja nuestros cacharros, nuestros trastes, como en algunos sitios se dice. Veréis que brillo va a dejar. Bueno, pues empezamos. Pero antes os invito, si sois nuevos a este canal, podéis suscribiros dándole a la campanita y así os avisará cuando salga un nuevo vídeo. Es para ir creciendo este canal. Podéis compartirlo con vuestras amistades y vuestra familia también. Para que así puedan ellos también verlo. Bueno, empezamos. Bueno, pues voy a utilizar 250 mililitros de lavavajillas o lavatrastes. Este es concentrado. Pero da igual, el que ustedes tengáis. 250 mililitros. Sería como un vaso de los de agua. Y 250 mililitros. Voy a poner también de abrillantador. Como veis. Abrillantador de lavavajillas. Del más económico que encontréis. El más barato. Da igual la marca. Bueno, y una cucharada sopera de sal. Luego yo lo pongo en estos botes. Lo reutilizo. Estos botes que son de pulsador. Y me gusta ponerlo aquí. Porque cuando utilizamos, por ejemplo, estos tapones. Pues al echarlo siempre el chorro cae bastante más. Y con este le damos y sale la cantidad que necesitamos para limpiar los cacharros. Y ahorramos mucho más. Bueno, empezamos a potenciar este lavavajillas. Bueno, pues mirad. Aquí voy a poner los 250 mililitros de lavavajillas. Da igual, ya os digo, de la marca. Voy a poner aquí. Aquí. Lo voy a poner mejor. 250 mililitros. Que más o menos equivale a un vaso de los de agua. Lo voy a poner aquí en este tupper. Rebañamos bien para apurar todo el líquido. Y ahora le voy a poner una cucharada sopera de sal. Una cucharada sopera de sal. Voy a poner. Para que se disuelva lo que es la sal. Pues con la sal veréis que espesa. Mirad cuánto espesa el... Lo voy a acercar más. ¿Veis? Cómo espesa el lavavajillas. Se pone muy espeso. Ya veréis. Voy a moverlo bien. Mirad. Mirad cómo se pone. Es puro gel. ¿Veis? Es puro gel. Y ahora le voy a poner los 250 mililitros de este líquido. Que es el abrillantador para lo que es el lavadero. Para lavar los platos a máquina. Son 250 mililitros también. Mirad. Os lo enseño para que veáis cómo se pone. Mirad. Cómo está. Espeso, espeso. Bueno. Le voy a poner el abrillantador. Y ahora ya es lógico. Se pone más líquido. Y ahora pues con la ayuda de un embudo. Voy a ponerlo en este tarro. Os voy a enseñar. Voy a acercarle un poquito más la cámara. Que a pesar de haberle echado el abrillantador. Se ha puesto por supuesto más líquido. Pero mirad que cremoso, que cremoso está. ¿Veis? Bueno. Pues ahora voy a ponerlo con la ayuda del embudo. Voy a ponerlo en el tarro. Bueno. Pues ya he llenado lo que es este tarro. Ahora no sé si os lo enseñaré ahora mejor. Este bote es de 200... Perdón. De 500 mililitros. O sea, de medio litro. De capacidad. Le voy a poner su tapón. Está lleno hasta arriba. Os quería comentar. Como veis. Merece la pena hacerlo. Porque primero. Que con 250 mililitros de lavavajillas. Tenemos. Y 250 mililitros de lavavajillas. Tenemos el litro. O sea, el medio litro de lavavajillas. Porque como lleva también el abrillantador. Pero como veis es súper espeso. Bueno. Pues voy a haceros la demostración. Bueno. Pues yo hoy no he fregado los platos. Porque como pensaba hacer este... Este lavavajillas. Pues lo he dejado. Mirad. Voy a mojarlo. Para que veáis. Que no tiene nada de... ¿Veis? Nada de espuma. Y este es el... El... Lavavajillas que hemos mejorado y aumentado. Como he dicho antes. Mirad. No sé si se verá bien. Aquí. ¿Veis? Es de 500 mililitros. Bueno. Bueno. Pues mirad. Yo ahora voy a fregar los platos. Los platos que tengo aquí. Tengo la cafetera. La taza de haber tomado el café. Tengo también esta cacerola que me ha servido. Como veis. Y tengo también la plancha que he utilizado. Bueno. Pues voy a poner lo que es el jabón aquí. Como veis. El dosificador. Mirad. He puesto esta cantidad nada más. Voy a ir poniéndolo aquí. Y voy a ir fregando. Y ahora enjuago. Buenísimo. Ya os digo. Merece la pena. Merece la pena hacerlo. Porque es buenísimo. No pierde. Porque aunque le hemos puesto el abrillando a dos. No pierde la efectividad. Ni pierde también. De hacer. Mirad. La espuma que hace. Voy a fregar la cafetera. Por este lado de aquí. Mirad. Este lado de aquí. Un lado que tiene tropajo. Y el otro es de esponjita. que ahora para limpiar. Que ahora para limpiar la plancha. Pues necesito que nos rasque. Bueno. Bueno. Pues mirad. Voy a. Ahí enjuagando. Para que veáis. Voy a ir poniéndolo. Vamos a ver. Voy a ir poniéndolo. En el. En el. Ahí. ¿Veis? El brillito. Que no se le queda. Grasa ninguna. La taza. Lo mismo. Mirad. Lo pongo. En su sitio. Y ahora. Voy a enjuagar esto. Voy a enjuagar esto. Y ya me pongo con la cacerola. Que se le ve mejor en la suciedad. Y con la. Con la plancha. Bueno. Pues voy a fregar la. La cacerola. Como veis. Ahí la. La pringacha. Que tiene. Bueno. Pues. Le voy a dar con. Con el tropajo. Que. Que está fregando. También la. La cafetera. Y todo. Todo esto. Y a ver. Bueno. Voy a enjuagar. Y lo enseño. Como ha quedado. Mira. Voy a poner que escurra bien. Y os enseño. Como ha quedado. ¿Veis? Por un lado. Y por otro. Esto ahora mismo. Tiene que escurrir. ¿Veis? Como ha quedado. Y ahora. Le voy a dar. Y a ver. Le voy a escurrir. Y os voy a enseñar. Lo que es la plancha. La plancha. Mirad como está. Hoy me ha servido. Y. Ya está. Pues como veis. Ya voy a enjuagarla un poquito. Pero como veis. Sigue teniendo. Bueno. Pues. Mira. Voy a. Y voy a. A darle. Con el estropago. Y con la. Con la esponja. Porque si no. Le quito. Y. Se me raya. Y luego. Es que. Se va tirando todo lo que ponemos. Mira. Y después como. No sé si se vea bien. Desde aquí. Voy a darle un poquito. Así como puede. Y ahora. Ya. Voy a enjuagar. Y os enseño. Yo como sabéis. No me gusta dejar. Ni cacharros. Ni olla. Ni cacerola. Ni sartenes. Me gusta dejarla. Con. Con la suciedad. Siempre. Mira. Bueno. Ahora mismo tiene. El agua. De acá. Pero como veis. No sé si se verá bien. ¿Veis? Estas son las gotitas. Que se van de. De agua. Pero. Ahora después. Ya lo pongo a escurrir. Lo enseño. Bueno. Voy a fregar. Lo que es. Voy a ponerlo. A ver. Voy a darle con el estropajo. Como veis. Si queréis. Podéis. Podéis ponerle. Un poco de agua. Y lo podéis poner. Un poquito más líquido. Y sigue haciendo. Lo mismo de espuma. Y sigue. Mirad. Ahora lo. Lo enjuagaré. Y os enseño. Como. Han quedado. Lo que es. El fregadero. Que es lo que estoy fregando. Aquí. Le llamamos. Fregadero. Y os enseño. Comodidad. Bueno. Voy a enjuagar las manos. Y soltar la cámara. Porque no puedo. Fregar. Con la cámara. Y fregando. Ahora os enseño. Como. El resultado. Bueno. Pues. Después de. De fregarlo. Siempre. Me gusta. Secarlo. Para que no se queden manchados. Porque. La serenosidad. Adaptable. Siempre lo digo. Aunque sea agua. Se queda. Se queda manchado. El agua. Se queda de las rodillas. Y bueno. Pues mira. El brillito. El brillito. Y la limpieza. Que tiene. ¿Veis? Bueno. Pues ahora voy a secar. Lo que es. La. La. La cacerola. Y la. Y la plancha. Y os lo enseño. Como. Como ha quedado. Bueno. Pues os enseño. La. La plancha. Como veis. Mirad. ¿Veis? Nada. Limpita. La cacerola. Lo mismo. Por abajo. También. Mirad. Y. La. La. La cacetita. Como ha quedado. También. Por dentro. El brillito. Esta. Tiene ya unos cuantos de años. También. Que esta no es nueva. Y. Mirad. Por. Lo del café. Bueno. Pues. Ya veis. Y os enseño. También. El poquito. Poquito. Que hemos gastado. Mirad. Por donde. Por donde está. Que estaba. Estaba esto lleno. Y mirad. Por donde. Por donde está. Bueno. Pues. Vamos a terminar. Este vídeo. Y ya veis. Que es. Estupendo. Bueno. Pues. Llegamos al final. De este vídeo. Como veis. Super fácil. Y además. O de verdad. Os lo aconsejo. Que lo hagáis. Queda bastante. Espeso. Este. No sé si se verá. Al moverlo. Queda. Espeso. Espeso. Y. Como os he enseñado. El. El brillo. El brillo. Que queda. Y esta. Esta. Esta cacerola. Os digo. Que tiene un montón de años. El. Lo que es. La cafetera. La parte de abajo. Por dentro. Mirad. Como. Como queda. Por dentro. Y por fuera. Bien. Pues. Ya veis. Como podemos potenciarlo. Aumentarlo. Y ya os digo. Podéis ponerle incluso. Un poco más. De agua. Para ponerlo. Más líquido. Y hace un montón de espuma. Porque yo le he puesto. Un buen. Un buen lavavajilla. Pero aunque lo pongáis. De corriente. Espesa. Y es muy bueno. Y es muy bueno. Con estos ingredientes. Que le he puesto. Los vasos. Los deja. Con. Con mucho brillo. Los platos. Lo mismo. Ya os digo. Buenísimo. Os lo aconsejo. Que lo probéis. Y siempre. Miradlo. Y buscar. El que sea más económico. Yo no estoy diciendo. Que os vayáis al más caro. Al más económico. Pero verás. Qué bueno es. Da muy buen resultado. Bueno. Pues. Espero que os guste. Cuando veáis el vídeo. Dadle a me gusta. Suscribiros. Si no estáis suscritos. Lo compartís. Con vuestras. Amistades. Y vuestras familias. Bueno. Pues. Dicho esto. Os doy las gracias. A todos y a todas. Y espero seguir. Con todos ustedes. Un besazo muy grande. Y hasta el próximo vídeo. Corazones. Corazones.